Y me pellizco cada día al despertarme Estoy aquí, pero no estás tú Esta noche he soñado y al despertarme Me doy cuenta que me faltas tú Me pasa el tiempo y aún me veo perfecto Sigo andando y aún puedo marchar No me faltan ideas de momento Pero me faltas tú para todo colmar Cuando amas todo es más bonito Cuando amas todo es más real Cuando amas hay más esperanza Cuando amas nunca quieres acabar Y me pellizco bien para notarme Para saber que aún yo sigo en mí Que me empuja a algo que es tan cierto Tú me animas, tú me haces vivir Pasas el tiempo y no se hunde el mundo Yo me iré y a nadie importará Pero sé que tú y tus sentimientos Me darán la vida en el más allá Cuando amas todo es más bonito Cuando amas todo es más real Cuando amas hay más esperanza Cuando amas nunca quieres acabar Cuando amas todo es más fácil Gracias por ver el video.